En el gran premio de la Ciudad de México, el papel protagónico se lo llevó el piloto local, no precisamente por esta razón, sino por la dura competencia que tuvo contra el actual campeón del mundo. Mientras que Max Verstappen tomaba la delantera con una amplia ventaja que no iba a reducir por nada del mundo, el segundo y tercer lugar en la pista tenían una gran batalla. Checo Pérez, piloto de Red Bull, como siempre demostrando inteligencia y estrategia en su manera de conducir, ya que en gran parte de la carrera tuvo un buen ritmo constante en el que permitiría alejarse del resto del grupo y contender por el segundo puesto. Obviamente, el ritmo de ambos pilotos de Red Bull era implacable, razón por la que constantemente Lewis Hamilton comentaba con los ingenieros de Mercedes que no podía hacer mucho contra ellos, ya que no podría adelantar a Verstappen nunca y tampoco estaba seguro si podría soportar por mucho tiempo la presión del piloto mexicano que estaba dando una de sus mejores carreras en la actual temporada, sintiendo el apoyo de su gente y completamente adaptado a su monoplaza. En más de una ocasión, todos los latinoamericanos nos dejamos llevar por la euforia del momento, pensando que Checo iría a contender ese segundo lugar para lograr el 1-2 para Red Bull. Y más cuando restaban 5 vueltas y los ingenieros le dijeron a Pérez por radio que sus baterías estaban en buen estado, sus neumáticos también, así que tenía la potencia suficiente para ir tras Hamilton. El tapatío cada vez reducía más la distancia entre él y el británico, pero al final de cuentas no consiguió su posición. En este momento puedo entender muchas cosas. Primera, fue que Checo realmente no quiso arriesgar de más con tal de conseguir ese segundo lugar. A fin de cuentas, ya tenía un podio asegurado y pasar a la historia como el primer mexicano que llega al podio en su país, superando a Pedro Rodríguez, quien era el más cercano, consiguiendo el cuarto puesto. A no arriesgar de más, me refiero a que todos conocemos los antecedentes de Lewis Hamilton en la competencia. Y más cuando se trata de posiciones importantes como sería en esta situación. Entonces fue cuando el piloto mexicano tenía que tomar una difícil decisión. El panorama era el siguiente. Arriesgar y luchar contra Hamilton, con la probabilidad de que el británico responda agresivamente e intentara sacarlo de la pista. Conducta que hemos visto por parte de Lewis en múltiples ocasiones y que probablemente en esta carrera no sería la excepción. O concentrarse en terminar la carrera tal cual iba, sin cometer errores y asegurando su pase a la historia dentro del automovilismo mexicano. Pongamos en la balanza la situación y obviamente la mejor opción es la segunda. Ir a la segura y conseguir el podio en lugar de quedar cegado por la avaricia y perderlo todo. Por esta razón aplaudo y reconozco la sólida actuación que Checo Pérez pudo regalarnos a todos los aficionados de Latinoamérica que creemos en él y en su carrera profesional. Pienso que la estrategia de Red Bull y de Pérez era poder hacer un overcut contra Hamilton, de esta manera podrían adelantarlo sin ponerse en riesgo. Por esta razón presionaron ambos pilotos para obligarlo a desgastar sus neumáticos y hacer una segunda parada que le perjudicaría, pero Hamilton también hizo lo propio, administrando y aguantando la estrategia. En lo personal fue una carrera que disfruté bastante y quedé más que conforme con el resultado. Las cosas no serían tan fáciles y menos después del duro golpe que Mercedes le dio a Red Bull en la clasificación. Si quieres obtener productos oficiales de la Fórmula 1 ingresa a edasi.com y aprovecha mi código DARIUS10 para obtener un 10% de descuento en el total de tu compra. Por favor, déjame en los comentarios tu punto de vista. Para ser parte de la escudería DARIUS MOTORS F1, sígueme en redes sociales que están en la descripción del vídeo. Si te gustó esta nota, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo con un amigo. Por parte de todo el equipo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima.